Por mi Arequipa, amada, querida y conquistataria, sí, como. A poco de cumplir dos años como funcionarios ediles en Arequipa, sus puestos no son del todo seguro, pues desde que iniciaron su mandato, varios burgomaestres como Osvaldo Muñiz, Wilber Mendoza, Manuel Vera, entre otros, han sufrido el pedido de vacancia en su cargo, una solicitud que se realiza tras la comprobación de corrupción o alguna enfermedad que le impida trabajar a la autoridad. Siendo un claro ejemplo de causal de vacancia, el hecho que protagonizó Vidal Pinto Paredes, exalcalde de Uchumayo, quien fue suspendido, vacado y ahora buscado por la justicia desde el año pasado, debido a las imágenes donde se le ve recibir 8.000 soles de parte de un empresario constructor para ejecutar una obra en el sector de Congata. El proceso de vacancia, como usted bien indica, es un proceso que se lleva directamente en municipalidad. La diferencia con la revocatoria en este caso es de que la revocatoria en principio no necesita ser probada la causal por revocatoria, simplemente se solicita, en este caso ante OMPE y OMPE no necesita medios probatorios, simplemente, como todos sabemos, el número específico de firma según ley y se lleva a la consulta siempre y cuando cumplan estos requisitos. Ahora, en el caso de la vacancia, la vacancia está, los requisitos para poder solicitar una vacancia están en la Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 24, en la cual establece cuáles son las causales por las cuales un ciudadano podría solicitar la vacancia y en este caso, a diferencia de la revocatoria, tiene que ser probada. Pues esta herramienta se encuentra enmarcada dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades y que es cada vez más utilizada por los arequipeños, pues como explica la representante del Jurado Nacional de Elecciones en la Ciudad Blanca, en el mes de octubre se recibieron 14 escritos referentes al pedido de vacancia a autoridades ediles, 100 en su mayoría solicitudes relacionados a cobros indebidos y casos de nepotismo. ¿Estás de acuerdo con esto de las vacancias? No, por supuesto que sí, es un sistema de control ciudadano porque muchas veces las autoridades ediles, en este caso el regidor o el alcalde, aprovechan del cargo para poder satisfacerse. Sus necesidades personales, familiares, es decir, lucran a costa del Estado. Entonces la única forma de parar ese abuso es poniéndolo en vacancia, en una sesión de consejo, es estable y ponerle a su reemplazo a otra persona que pueda actuar con honestidad conforme están establecidos. ¿Qué opina usted de las vacancias municipales? Las vacancias municipales es un atraso porque de nuevo se tiene que gestionar, hacer unas nuevas elecciones, es un atraso. Cuando uno todavía se comporta mal, no es necesario que espere una revocatoria, sino que esa persona de propia voluntad debe dar un paso al costado, no esperar realmente que lo revoque y pasar vergüenza, porque esa persona como todavía está demostrando que es incapaz. Pues según la Ley Orgánica de Municipalidades, cualquier ciudadano puede realizar un pedido de vacancia y cuyo éxito depende de varias instancias, siendo la primera de ellas tratada por los regidores de la municipalidad, quienes en sesión de consejo deliberan si la demanda es aceptada o no. En todo caso, de todas formas, cualquier vacancia lleva a una sesión, tenga o no tenga las pruebas necesarias, entre comillas, y es por eso que se vota por si se vaca o no se vaca. Entonces ahí ya quien tiene, como le decía, la primera instancia para resolver es el consejo. Los regidores votan y de acuerdo a eso se vaca o no se vaca, entonces ya puede reconsiderar ante el mismo municipio o apela entre nosotros el vacado de no estar de acuerdo, o incluso el solicitante, porque el solicitante puede decir no, no se vaca, entonces el solicitante reconsidera y confirma, no se vaca, entonces el solicitante apela. Un proceso administrativo cuyo objetivo es posibilitar la participación ciudadana, generando algo así como una sanción para las autoridades que hayan cometido graves faltas o delitos. Una vacancia tiene que ver pruebas, ¿existe algún tipo de manejo? Claro, en este caso las causales son un hipotismo, no asistir a las sesiones, muerte, enfermedad, cuando esta enfermedad ya restringe las cualidades o el desarrollo de la persona en el caso de del desempeño como autoridad. Y bueno, las causales están especificadas, o sea, no podría haber una vacancia que no esté encuadrada en las causales que establece el artículo 24, entonces solo respecto de eso. Pero este procedimiento no es bien visto por algunos funcionarios, pues explican que esta herramienta también puede ser mal utilizada por adversarios políticos. No, siempre hay intereses, porque cuando uno está al frente de un cargo, siempre a veces la mentira, siempre a veces se hace comentarios no solamente mal sanos, sino que no se ajusta a veces a la verdad. Y hoy también los señores alcaldes que hoy están administrando los diferentes distritos, están también experimentando lo que cuando ellos fueron ciudadanos y que tenían la perspectiva de tomar la dirección de alguna institución. Por otro lado, también esto obedece a muchos intereses, a veces políticos, hasta personales. Entonces, o de repente fue uno de los candidatos que no estuvo de acuerdo, entonces comienzan con la revocatoria y a veces perjudican el propio trabajo, porque realmente hay proyectos, obras que son de inmediato, a mediano y a largo plazo, que a veces se interrumpe, porque supongamos que se llega a materializar la revocatoria y se produce la vacancia, entonces quien ingresa a veces no está de acuerdo con los propios proyectos y ahí viene una serie de trastornos para la misma ejecución de proyectos y la administración de la propia municipalidad. Sin embargo, esta herramienta se diferencia claramente de la revocatoria, pues mientras que esta solo exige la recolección de cierta cantidad de firmas, prestándose a su mal uso democrático, la declaratoria de vacancia requiere de uno o varios documentos probatorios para poder sustentar la solicitud. Pero en todo caso, la vacancia es un poco más difícil de malutilizarla, porque como bien hemos indicado, al tener que ser probada, por lo tanto, en primera instancia, el consejo tiene la potestad de decidir si esas pruebas realmente constituyen prueba de vacancia y votan. Ahora, del consejo de nuestro seguro o va a cara al ciudadano, jurado nacional de elecciones en apelación, estudie el caso y se pronuncia. Sin duda, una herramienta que se debe utilizar con mucho cuidado y responsabilidad.